hola hola amigas y amigos una vez más bienvenido a este nuevo vídeo que le traigo y en esta oportunidad quiero invitarlo de manera afable para que como en otras ocasiones me han dedicado ustedes me han prestado de su tiempo varios minutos como en los vídeos que acostumbro yo a subir y que ustedes d de una manera tan amigable pues siguen los vídeos y entonces me comentan esto que le agradezco inmensamente a ustedes puesto que esa ese diálogo que mantenemos nosotros en estos vídeos que yo subo es lo que me inspira a hacer cada vez un vídeo nuevo entonces en esta oportunidad quiero invitarlo a que pasemos estos minutos juntos aquí con estas imágenes que posiblemente no se han dedicado algunos de ustedes a mirar el aeropuerto de las américas como pueden ver aquí desde lo que es el área de rampa desde el área del taxiway en el área desde la pista de aterrizaje y la verdad la clave la vía el taxiway que conduce hasta en la pista de despegue y aterrizaje como pueden ver aquí estamos en el tránsito de lo que es las afuera del aeropuerto pero en su parte interior no en el frente del terminal sino para que veamos con esta desde este punto de vista esta área que por lo general nosotros tenemos oportunidad de verlos básicamente cuando estamos cuando nosotros somos los pasajeros entonces con este vídeo pues lo que quiero es de alguna manera pues entonces transportarlo a ustedes sin ser pasajeros en esta oportunidad y que entonces le demos un vistazo de al aeropuerto desde su área de rampa para ver cómo entonces se ve en esta en este 2000 prácticamente en este 2022 que ya estamos en este en este día final en este último día de este 2022 entonces quiero que sirva este vídeo este es mi propósito al menos que sirva este vídeo como como un legado de la parte de la historia tenerla en las manos para ver entonces cómo estuvo el aeropuerto en este último día de este 2021 repito que viene ya el 2022 ya en el día de mañana y entonces le hago este esta aclaratoria para qué sepan que el propósito original el propósito primario de este vídeo es entonces traer este perfil esta realidad esta panorama de esta panorámica de este de este último día de este 2021 y entonces nosotros poder digamos en el con el paso del tiempo ya en unos seis meses o quizás al cumplirse un año de este vídeo poder nosotros ver los cambios que deben de haberse dado asumo yo en el aeropuerto porque nada puede ser estático creo que el aeropuerto las américa amerita ya una verdadera remodelación y entonces hago esto como elemento de juicio a futuro para que nosotros podamos darnos cuenta si ha habido algún cambio si el cambio evidentemente se tiene que dar si va a ser favorable si va a ser un paso que sume en vez de restar y entonces estas imágenes cuando va a servir a nosotros para el momento de juicio para nosotros tener y hacer la comparación entonces adicional a esto pues quiero que este vídeo que no es menos que en lo que a mí concierne una este recuento de lo que está esta vacaciones que viene a pasar la república dominicana y en este caso santo domingo y entonces como cómo cómo se suscita está este periplo que vengo a pasar aquí con la llegada el como le mencioné el interior del aeropuerto desde su punto digamos privado que es el área de rampa que solamente los los miembros del estado trabajadores de digamos de las líneas de las líneas aéreas y los trabajadores del terminal que son trabajadores del aeropuerto de mantenimiento el servicio al aeropuerto pues entonces son los que están llamados prácticamente únicamente a tener contacto visual con el área de rampa del aeropuerto o lo que es como la emisión el área de la pista y el taxiway que conduce a la pista de aterrizaje y despegue entonces pero no menos que como es un recuento que quiero hacerle de esta lo que son estas vacaciones que he tenido entonces también ver como el aeropuerto las américas sirve como la ventana el este arco de entrada a la república dominicana en este caso a través de la capital y entonces traer imágenes además no solamente de aquí de la era del aeropuerto como pueden ver sino también de la capital dominicana lo que son estas vacaciones que yo creo que a usted le va a agradar mucho por el hecho de que con estas tomas que hago el movimiento desde mi vehículo pues entonces podemos ver cómo es la realidad de las calles se ve en el zona de las cocinas los motores verdad y además todas esas cosas que hacen de la capital dominicana única en el mundo como son sus gente en las esquinas el modo de manejo de guiar digamos de los llamados a ser choferes y que entonces a veces pues tienden a ser un tanto apresurados en sus decisiones en las cafeteras y hace que la capital dominicana hasta cierto punto pues sea luzca un lugar hasta cierto punto peligroso principalmente para los dominicanos que no vivimos en la república dominicana y que estamos acostumbrados hasta cierto punto a ser un tanto más respetuoso de la silencio de tránsito como son por ejemplo las luces estaremos centrando en los próximos minutos por favor de permanecer conectado con los cinturones abrochados cuando el comandante apague el aviso del cinturón esta es una indicación muy importante que la capital dominicana en este caso que estamos hablando de la capital dominicana y como le mencionó desde aquí del aeropuerto pues nos va a servir como la venta como la puerta de entrada a la capital dominicana y entonces podamos nosotros ver cómo es el disfrute de hoy día de estos tiempos ya en esta navidad que van a terminar ya después de los del día del día de reyes como se acostumbra aquí en la república dominicana que la celebración se extiende se inicia digamos a mediados del mes ya muchas personas pues tienden a tener vacaciones desde el día 20 de diciembre y se extiende en la gran mayoría de los casos hasta después del día 6 es decir hasta el día 6 de enero se mantiene lo que se llama las fiestas el asueto de trabajo de la suerte de navidad entonces o de las navidades entonces en resumida cuenta para que en este diálogo que tenemos pues podamos nosotros interpretar que el objetivo principal es ver cómo está el aeropuerto navideño y entonces además pues sirve de ver cómo es la llegada al aeropuerto de las américas y también más adelante al final del vídeo vamos a ver cómo se terminan las vacaciones en este caso mi vacación llego a mediados del mes de diciembre y entonces ya pues tengo que regresar en este caso a hacer este placer no se trata de otra cosa que no se disfrute en este momento que nos permite a nosotros al momento que y principalmente en este momento que nos permite a nosotros al momento que en este caso de que quisiéramos emitir un juicio de cómo está la capital dominicana pues podamos hacerlo con esta prueba en las manos de ciertamente como como verdaderamente está la capital y no prestarnos nosotros a este juicio por caprichos por rumores para no llevarnos entonces de cosas que quizás sean o dejen de ser ciertas pues ver nosotros con nuestros propios ojos y poder llegar nosotros a conclusión de cómo realmente está la capital dominicana en este caso que se refiere del vídeo que es sobre el santo de río y entonces el área de lo que es el retiro de equipaje las llamadas correa además pues ya saliendo del aeropuerto ver cómo es el ambiente de las gentes esperando a sus familiares y sus amigos y ya en las afueras de la capital más adelante verán las imágenes de cómo está la capital la capital es algo maravilloso y eventualmente como es natural todo a visita termine y entonces ver cómo será el hecho de tener que regresar para mí es un tanto es un tanto me trae un trago de melancolía un tiro hacia atrás que el avión nos va despegando me damos un tanto de pena pero empezamos a hacer un poco de interés entonces nuestra realidad la ajustamos a para cuando no podamos ver la capital dominicana físicamente pues gracias a estos vídeos a esta tecnología que tenemos hoy día pues podemos ver la capital dominicana o cualquier punto de la capital dominicana en este caso como si estuviésemos ahí puesto que de manera virtual podemos constatar cuál es la verdadera realidad que está cada minuto, cada día en la República Dominicana en este diálogo que tenemos le agradezco que me dejen su comentario de cuál es la parte que más le gusta del aeropuerto que cree usted que necesita que amerita el aeropuerto que debe ser de lo que debe ser dotado en mi consideración el aeropuerto pues carece de una verdadera presentación incluyendo aquí esta área si usted mire el aeropuerto de este punto del área de rampa pues se da cuenta que solamente ese punto que está en el medio ahí del aeropuerto pues tiene una es algo peculiar si lo comparamos con aeropuertos internacionales pero lo demás creo que está rezagado puesto que los aeropuertos de hoy día pues son cubiertos sus paredes de modernísimo sistema de ventanas que son que sirven para aclimatar dentro del aeropuerto cuando está el sol que nos da alta temperatura entonces tienden a cambiar la tonalidad y así uno estar más agradable dentro de la terminal me deja saber en los comentarios aquí más adelante verán como le digo que voy a hacer es el aeropuerto de las américa una ventana para la entrada a la capital dominicana esa es la puerta de entrada de la capital dominicana entonces dentro ya de lo que es la capital ustedes verán que vamos a tener una semblanza de lo que pude yo grabar en estas vacaciones algunas vacaciones que duró unas dos semanas entonces entre otras cosas pues ustedes verán más adelante el boulevard que recientemente hace unos dos días atrás inauguró el presidente Luis Abinader eh muy acertadamente esa terminación esa obra de infraestructura eso es en la Riviera eh digamos la Riviera noroeste de la del río del río de Isabela o el río Osama no sé ahí en ese donde se deprende el puente de la 17 que está justo debajo del puente de la 17 donde comienza el boulevard que se inauguró pero se me escapa ahora si es ahí he considerado pues si es eso la ramificación que que corresponde a a lo que se llama el puente el río Isabela o si en efecto es ya ahí en ese punto donde se unen los dos ríos el Osama y la Isabela y se convierte en el río Osama como tal eh ustedes en los comentarios me ayudan a a dilucidar sobre esa esa duda que tengo y se lo voy a agradecer y bueno en correlación a ese boulevard pues creo que solamente hace falta que se siga trabajando en las demás áreas porque creo que falta un mundo por hacer en lo que son las riberas del río de ambos ríos pero en este caso eh lo que respecta al área digamos turística del río Osama creo que debe que es tiempo ya estamos un algo un tanto tarde para eh el desarrollo de una infraestructura que amerita que necesita tener esa área tan importante de todo el continente que es la zona colonial donde creo que hacen falta lo que en algún momento Leónel Fernández eh puntualizó Leónel Fernández eh trajo a colación en una de sus ponencias en el en el en una de sus en la me parece que fue la primera administración de Leónel Fernández que presentó un proyecto eh a futuro en aquel momento que era de una isla artificial cosa que no no me opongo pero tampoco lo he visto bueno porque no me he puesto a analizar los proyectos específicamente de esa isla eh pero si eh totalmente de acuerdo y todavía la estoy esperando eh la el desarrollo de lo que es el área de la base de la base naval de de la marina y el área de lo que es el puerto y el parque que está en la avenida España que corresponde a lo que es el puerto San Susi donde está la marina de guerra el 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 lo que se conoce como eh el atracadero de los de los de las naves de los barcos de la marina de guerra y además entonces ahí está el club naval de oficiales creo que todo eso debe ser como en aquel proyecto que le menciono de hace ya más de 20 años 25 años si no tiene casi 30 años eh cuando en el proyecto del de de desarrollo que tenía que presentó en aquella vez como le menciono ya por el dos mil noventa y nueve dos mil si mal no recuerdo que presentó el 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 expresidente del fernández como propósito eh de desarrollar esa área de lo que como le menciono esa área esa periferia luego eh de aquel lado de lo que es el río perdón de lo que es eh el faro a color desde ahí desde esa área que corresponde a a a los precios de de la marina de la marina de guerra y la de la base naval y entonces hasta el parque donde está el famoso obelisco de la avenida España eh que creo que debe ser desarrollado como le menciono creo que falta mucho por hacer y estamos algo tarde creo que ya debemos desarrollar eso ahí porque recuerde que la capital dominicana justamente esa área que queda al frente de lo que es ese puerto o lo que sería entonces en este caso un puerto moderno un área enteramente turística con torres de aparta hotel y otros residenciales conviviendo eh justamente eh para crear un área tipo la florida tipo miami eh o tipo el costado en puerto rico donde hay hotelerías y hay áreas de eh de torres residenciales eh y toda vez que en la capital dominicana pues nada más y nada menos eh tenemos la la suerte de contar con la primacía de américa en lo que es las construcciones la ciudad zona colonial de la capital dominicana como ya ustedes saben pues es primacía de américa donde todo comenzó en todo el continente americano ahí está la primera la primera la primera la primera el primer hospital el primer convento el primer eh acueducto el primer la primera calle el primer eh cabildo el primer la primera casa de gobernación en fin todo es primacía de américa en la zona colonial de santo domingo y por tal razón y otras por esas y otras razones creo que se debe de seriamente darle seguimiento a ese proyecto que se presentó eh en la primera administración de leonor fernández o en su defecto a otro proyecto pero encaminado a buscar el desarrollo eh como punto turístico eh de 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 gran de gran importancia en todo el mundo pero principalmente en el caribe es lo que es la zona colonial de santo domingo que eh eh sería algo serio como se hizo eh Punta Cana por eso Punta Cana como fue un asunto serio lo que se pensó y lo que se ideó y se llevó a cabo por eso Punta Cana pues es hoy el principal destino turístico de lo que es el turismo de playa que son los llamados suprisores todos incluidos entonces en la capital dominicana pues creo que desarrollar un de un destino turístico donde haya una una marina eh para para los yates de de última generación y hayan hoteles y cinco estrellas eh de gran de gran presentación tipo los jarro café que existen eh en en Miami existen eh en México y muchísimos lugares del mundo en Sao Paulo en fin creo que la capital dominicana pues puede ser debe ser está llamado a ser el el punto la meca del turismo de de ciudad no de playas de todo el caribe por lo que entre otras por lo que le menciono de la importancia histórica que tiene la capital dominicana con ostentar ser la primera ciudad construida donde está todo lo que es primacía como le mencioné eh primera universidad como le mencioné primer hospital primera primera iglesia primer convento primera calle primer sistema de de alcantarillado alcantarillado en fin todo lo que tiene una ciudad eh lo que conocemos hoy en cada ciudad todo comenzó en la capital dominicana en el área de lo que se conoce como la zona colonial me dejan su comentario eh de qué opina usted de de esto de este de esta idea mía de de ponerse seriamente a a desarrollar un área turística como se ideó a finales de los años 90 durante la administración de Leonel Fernández y entonces dígame también qué parte es la que más le gusta en término turístico de la capital dominicana o de la zona colonial y además quisiera que me diga sobre el aeropuerto de las Américas qué considera usted que se tiene que hacer en lo que es la infraestructura para adecuarlo a estos tiempos ya en este prácticamente estamos a horas de recibir el 2022 en este último día del 2021 me deja su comentario se lo voy a agradecer como siempre en mi ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo pollo y de alas Pollo, no pregunta si se llama pollo de pollo. ¡Dime! Tengo pollo de queso ¿Para comer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!